Yo me agarro éxito para que lo gocen y lo disfruten, verdad, lo bailen Tema titulado que dice así Amor Campesino 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya, Pele! ¡El Primogénito! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!